En las últimas horas ha preocupado la cotización del denominado dólar blue que ha llegado al umbral de los 200 pesos. Profesionales nos explican los factores que implican justamente o que influyen en esta suba y las medidas tomadas por el Banco Central. Esto decía Rubén Cerulla a nuestro programa. Tiene que ver con cuestiones, yo diría estructurales y culturales, digamos, ¿no? Por un lado el tema de las elecciones, siempre que tenemos elecciones el valor del dólar, digamos, comienza a moverse más rápidamente, sube, baja, entonces no se puede ignorar, digamos, el trasfondo político del contexto que vivimos, digamos. Pero acá creo que hay que diferenciar y creo que hay que aclarar algunos temas. Por un lado el tema de que los que presionan al alza, digamos, del valor del dólar no son aquellos pequeños ahorristas, digamos, que colocan de a puchitos, digamos, lo que les queda de su salario, ¿no? Sino que son un grupo minúsculos, entre ellos bancos y empresas. Las entidades bancarias en su mayoría están autorizados a comprar al Banco Central, al dólar oficial, y lo que hacen es vender luego al paralelo, digamos, ganando cifras extraordinarias. Imagínense ustedes, las entidades financieras que manejan abultados, digamos, recursos o pesos o dólares, imagínense que compran al oficial, que hoy está en 106 pesos, supongamos, y venden al dólar blue, que sería, en este momento está al 200 pesos. Imagínense, todo eso se transforma, digamos, en ganancia, digamos, en neta para las entidades financieras. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Establece una medida, digamos, que está orientada a que los bancos no compren divisas y se mantengan o mantengan su cartera en pesos. Entonces, eso lo que hace es frenar esa maniobra, digamos. Por otro lado, como decía, y por un lado el tema de las elecciones, y por el otro lado también tiene que ver con un tema estacional. ¿Y por qué digo estacional? Porque justamente en estos momentos, digamos, entre octubre y noviembre, se produce la liquidación de divisas de los sectores exportadores. Entonces, dentro de estos sectores exportadores están aquellos que deciden no liquidar las divisas, sostenerlas, y esperar, digamos, que se produzca una devaluación para poder también ganar, digamos, o obtener mayores ganancias con esas divisas, que justamente vienen derivadas de los valores de exportaciones. Entonces, tenés esos tres factores, que yo los veo como una puja, digamos, y que se da, sobre todo en años electorales, digamos, que empuja el dólar a la alza. Por otro lado, quería aclarar una cosita que, digamos, porque realmente lo que se ve es en los medios, digamos, en la mayoría de los medios y en alguno de los portales es las operetas, digamos, que tienen que ver con el tema del dólar blue, como poniéndolo en el mismo sentido que el oficial. Y no es así, digamos. Primero que la devaluación siempre se produce sobre el valor del dólar oficial, digamos. ¿Sí? Y no sobre los paralelos. Hoy tenés como paralelos tenés el blue, tenés el contado con liqui, tenés el MEP, que es el mercado electrónico de pagos, pero estos no son oficiales. Estos son paralelos, justamente. Es decir, no tienen regulación. La mayoría son ilegales, ¿sí? Y fíjate que también se lo llama cuevas, ¿sí? Porque son mercados pequeños, ¿sí? Y de poco flujo de circulación de moneda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cualquier tipo de remarcación de precios que pueda ocurrir o que se establezca, tomando como referencia el valor de los mercados paralelos, es por especulación. El dólar oficial está planchado, por lo tanto, aquellos que quieran plantear una remarcación de precios, es básicamente por especulación. Eso tiene que traer claridad a la gente, sobre todo, porque se está atendiendo más a cómo varía el valor del dólar blue y no tanto cómo varía el dólar oficial, que es el dólar oficial el que a nosotros nos permite, digamos, saber si hubo o no devaluación y sobre todo para aquellos, digamos, remarcadores de precios, que quieren remarcar de precios, tienen que tener en cuenta o de referencia el dólar oficial, no el dólar blue o el contado con liqui o de aquellos mercados paralelos o ilegales.